Os comento, me parece más o menos bien, me ha gustado el póster me parece más o menos bien y me ha hecho gracia que hayáis buscado esa imagen, esa que pone variantes bueno, pero para cosas de esas también podréis buscar dibujos vosotros, pero bueno está más o menos bien, aunque yo, no sé, veo algo raro, lo de esos tengo que ver luego cómo evoluciona pero está bien que pongáis en los gráficos, lo de posición inicial, gráfico 1, 2, 3, eso está bien los objetivos meta están bien y vale, está así más o menos bien en general, está aceptable, venga, vamos bueno, a ver, nosotros somos Dani, Ángel y Lucía y nuestro juego es el Tren Raya ¿cuál es el objetivo de consecución? ¿cómo conseguimos puntos? tenemos que poner tres conos en línea del mismo color, ya sea o en horizontal o en vertical o en diagonal antes que el rival ¿cuál es el objetivo meta? ¿cómo ganamos el juego? tenemos que conseguir más puntos que el rival, ¿cómo conseguimos puntos? haciendo el Tren Raya vale, importante, aspecto clave no podemos salir hasta que el compañero llegue a la altura de la pica, que tenemos pica y nos choca, hasta que no nos choque a la altura de la pica no podemos salir cada uno se lo podemos llevar o mover un cono, importante ¿qué nos diferencia nuestro Tren Raya de los demás? que tenemos que hacer una habilidad antes de salir que ahora le explicaremos cuál es la habilidad, ¿vale? vale, vamos a tener cuatro variantes la primera, importante, escuchad que... vamos a salir el trío entero pero uno del trío no puede tocar el suelo mediante indagación, vosotros pensáis cuál es la mejor manera pero uno no puede tocar el suelo ese que no toca el suelo tiene el cono que va a llevar al tablero ese tiene que dejarlo y hasta que no lo deja ese sin tocar el suelo nos soltamos y volvemos al principio y sale otro compañero diferente al primero, ¿vale? cuando hemos colocado los tres conos, ya es igual movamos los que nos quedan y conseguimos el Tren Raya, ¿vale? toda la partida se toca el suelo uno exacto ida, uno toca el suelo, vuelta corriendo normal ¿puedes saber el mismo tono? no, no, tenemos que cambiar esto venga, rápido a la... vale, espera, espera bueno y la otra partida antes de eso la siguiente va a ser ponemos el dedo en el suelo y vamos cinco vueltas la siguiente es el torreo de laterales y la última, caballito ¿vale? vale, a ver, vosotros tres juntos bueno uno, dos, tres en el primero, vosotros tres contra Lucía, la de veinticuatro acabáis gracias venga, vamos venga, vamos adios preparados decoladito ya this it building ¡Gracias! 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 ¡Vale chicos! Ahora salimos del 1 de 1 ponemos el 2 en el 1 y damos 5 vueltas ¡Pisco! ¿Vale? ¡Pisco! ¡Ya somos! ¡Reparados! ¡Pisco ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El siguiente grupo, venga. Nuestro compañero, no sé si te avisaba. Giorgio. Que no habéis... Sí, nos comentó que estaba, nos lo dijo ayer por la noche, que estaba Javier al hospital de Urgentia, no sé bien. No te preocupes, que estaba mal. No te preocupes.